Amiga Amigo de tu boca, soñando el roce de tu piel, amor Amiga yo le siento celos hasta el propio viento Amigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Amiga yo le siento celos hasta el propio viento Amigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Y que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Nada, nada, nada sin ti Nada, nada, nada No falla mi mente Simplemente no funciona Ni siquiera soy persona Cuando estoy sin ti Tú eres esa vitamina Que de pronto me domina Si te tengo Si te tengo No te noto Si te pierdo Si Nada, nada sin ti Ahora No estás aquí Casi seguro que andarás Con él Y yo soy tonto porque estoy Tan Porque me siento Fuera Nada, nada, nada sin ti Nada, no de mí También los hombres lloran Nada, nada sin ti Nada, nada, nada sin ti Te necesito más cada día No puedo olvidarte Y tú no estás aquí Nada, nada sin ti Tú eres la vitamina Que mi cuerpo domina Si te tengo No te noto Y si te pierdo DJ Joan Me recordará Cuando despierte Y me extrañará Y me extrañará Al no vinerme Me sentiré en sus brazos Y llenaré el espacio Con los detalles míos Que él hacía soñar Atariciar su piel Es una aventura En su vida En su vida no ves Que hay una duda Es mía porque sientes Que me ha querido siempre Sabía que era yo Antes de llegar ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que dio Lo dio por mí ¿A dónde irás sin mí? Desde sido yo Quien le enseñó a sentir ¿A dónde irás sin mí? ¿A dónde irás sin mí? ¿A dónde irás sin mí? Cuando despieres y no me veas De madrugada Y yo ¿A dónde iré? Sin ella no soy nada Nacían sonreír Nuestra besura Lloraba de sentir Acción a oscuras No era suficiente Tenerse en cuerpo y mente Que irá a darme más Todo y mucho más ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que dio Lo dio por mí ¿A dónde irás sin mí? No ves que he sido yo Quien le enseñó a sentir ¿A dónde irás sin mí? Cuando despieres y no me veas De madrugada Y yo ¿A dónde iré? Si de ella no Oye nada Te veo en la calle Nuestras miradas Nuestras miradas Se tropiezan Y se asustan Y en un instante Se acarician Se disfrutan Y se alejan después Con disimulo Ese hombre contigo Ese hombre contigo Y esa mujer Que lo conoce En mi brazo Los dos suplentes Que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo Por no estar solos Y aún me quema Y aún me quema la memoria De tu abrazo De la pasión De cuerpo a cuerpo Nos casamos Y me la paso Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Así mismo Como estás tú Deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca Te traigo mi cuarto Con el deseo Convertirte En fantasía Mientras mis manos Con tus manos Me acarician Y sin ti Pero en ti Me vuelvo loco Y aún me quema La memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos casamos Y me la paso Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Así mismo Como estás tú Deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Tan lejos Y tan cerca Deseándote Cada día Cada día Cada noche Deseándote Deseándote Mujer Cada día Cada noche Y me quema La memoria De tu abrazo Y la pasión De tu cuerpo Que ni siquiera Dejaste El pudor De mi cuerpo Se caer en el tuyo Se caer Se caer Se caer en el tuyo Se caer en el tuyo Que más da Que más da Seamos Amigos Dijiste Que hagamos el amor Por última vez Fue una noche Inolvidable Y en la mañana Al despertarme Te lloré Pero después Me enteré Que ni siquiera Dejaste Que el sudor De mi cuerpo Se caer en el tuyo Para entregarte a él Tranquilamente Y destrozar Mi orgullo Si quisiste borrar Con otro cuerpo Quizá Todo lo nuestro pasado Que equivocada estás Pues no lo lograrás Lo nuestro con amor Más no una novela más Y qué más da Qué más da Mi amor Que equivocada que estás Muchacha Hoy lloras Y me culpas Pues bien sabes Que yo también Sufrí Quieres volver a mi lado Pero las puertas Se han cerrado Porque a mí No se me puede olvidar Que ni siquiera Que el sudor De mi cuerpo Se caer en el tuyo Para entregarte a él Tranquilamente Y destrozar Mi orgullo Si quisiste borrar Si quisiste borrar Con otro cuerpo Quizás Todo lo nuestro pasado Que equivocada estás Pues no lo lograrás Lo nuestro fue un amor Más no una aventura más Y qué más da Eres parte del cuerpo Pero el cuerpo se ha ido Pasado que vive Se escucha el latido Estado de coma Me cuesta una broma Pero sube muy caro Te ha dejado su aroma Y me ha dejado fuerte Con todo guardado Muestra que lo tuyo No ha sido tocado Eres el extremo De lo que es jurado Y que nunca tu amor A nadie le ha estado Pero es que te lees Como un tazarrito Como un tonto rico Que no tiene sufrido No te simulas Que no tiene entre ellas El mar sin aguas Como un viento Sin aire El mar sin las olas Como un cuento Sin nada Parque sin niños Eres tú Sin mi cariño Yo estoy amándote Eres arma secreta Sin guerra y sin plena Ya que descagué Sin fin de una fiesta La parte segura Cuando juegas o apuestas Ya que no en el camino Sin tiqueta y sin maleta Que no hay disolubre Tú la parte disolubre Ve que en la arena Que se quebra en la arena Que se en la boca Que parece prohibido Son rocas al tiempo Porque no lo activo Eres quien te eleve Como un tazarrito Como un tonto rico Que no tiene sufrido No te simulas Que no tiene entre ellas El mar sin aguas Como un viento Sin nada Para que sin niñas Eres tú Sin mi cariño Estoy amándote ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con la puerta cerrada, un gato, un gato y al ratón, desesperada Y la noche en la paz entera, ya no ríes, ya no lloras No define tu boca protagonista de la novela Con la puerta cerrada, un gato, un gato y al ratón, desesperada Ay, angustiada, de estado depresivo, ni mala gente, ni para atrás Pareces enamorada, pero tú, ni chica, ni molada Vente con la puerta cerrada, un gato, un gato y al ratón, desesperada 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 Amor es como el nuestro que daña muy pocos Deshilo que en estrellas sin oír deseos Deshojar una raza ya es cosa de tontos A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amor es como el nuestro cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Que nadie se promete más allá del tiempo De sábanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amor es como el nuestro Amor es como el nuestro Se encuentra no y ya menos Este amor que nos brindamos Merece la eternidad Por ser tan puro y sagrado No debe morir jamás Amor es como el nuestro Se encuentra no y ya menos Amor es como el nuestro Amor es como el nuestro Se encuentra no y ya menos Esos allá de tontos O el que ha pasado de moda Aquel que da serenatas O aquel que regala rosas Que lo siensa no y ya menos Amor es como el nuestro Amor es como el nuestro Que lo siensa no y ya menos Los aloh' no Te Yoshi O el me